Dando a Pedro Infante, mi primer ídolo, mis primeros temas infantiles. Te llevaste mi polla, gavilán, si devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. El piojo y la pulga se van a cazar, pero no se cazaron por falta del maíz. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, lan. Responde el gorgojo desde su maizal, hágase la boda que yo doy el maíz. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, lan. Bendito sea el cielo, ya es justo tenemos, pero los padrinos, ¿dónde agarraremos? Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tirolo, tiroliro, lan. Salta la pulga que se desatina, traigamos las nahuas, yo seré madrina. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, lan. Salta el ratón desde el ratonal, amarren al gato y oiré a padrinar. Tirolo, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, tirolo, tiroliro, lan. El piojo y la pulga se van a cazar, les pregunta el padre si sabe rezar. Se acabó la boda y hubo mucho vino Se soltó el gatote y se tragó el padrino Y en la madrugada cuando el sol salió No hubo ni un perrito que no se rasgó Tírolo, 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 tírolo ¡Salí!